La noche transcurre apaciblemente en la isla Martín García. Mientras los realistas descansan en sus puestos, algo se aproxima por las aguas. Un contingente patriota desembarca en una playa lateral de la isla. Cientos de soldados descienden cuidadosamente, organizados por los tenientes Manuel José Balbastro y Jaime Keil. Paralelamente, pero a varios kilómetros de allí, el coronel Guillermo Brown dirige su flota hacia la isla. Su estrategia consiste en sorprender al enemigo por tierra y atacarlo en el mar. En unas pocas horas, el río de la plata será testigo de una batalla que definirá el futuro de la revolución iniciada en mayo de 1810. En el filo de las armas patriotas está escrita la victoria. Hacia 1814, el gobierno patrio instalado en Buenos Aires pujaba por mantener viva la revolución. Se trataba de una tarea por demás complicada, debido a una serie de factores adversos. Por un lado, los fracasos de la expedición auxiliadora en Vilcapuccio y Ayohuma, permitieron el avance enemigo en la frontera norte. Hacia el oeste, Chile había sido invadido por los realistas provenientes de Lima. Sin embargo, la mayor amenaza se encontraba en Montevideo. Desde allí, las tropas del rey dominaban por completo la navegación del río de la plata y sus afluentes, poniendo en peligro el destino de la emancipación americana. A pesar de que el ejército del general patriota José Rondó mantenía sitiada la ciudad, los realistas lograban abastecerse a través del mar. Para garantizar el éxito de la revolución, el director supremo de las provincias unidas, Gervasio Posadas, debía crear una escuadra y de esta forma controlar la vía marítima. Pero la situación financiera del gobierno patrio era delicada. El tesoro contaba con unos mil pesos en arcas, dinero que era insuficiente incluso para mantener el sitio de Montevideo. Al problema económico se le sumaba la carencia de elementos bélicos indispensables y la ausencia de una tradición naval. El ministro de Hacienda, Juan Larrea, un comerciante catalán que se había unido a la revolución criolla, encontró una solución a estos problemas. Firmó un convenio con el acaudalado comerciante estadounidense Guillermo Pio White y de esta manera la formación de la escuadra quedó en manos privadas. El trabajo de Pio White sería adquirir las embarcaciones, armarlas, adaptarlas como nave de guerra y contratar a las personas que trabajarían en ellas. En apenas dos meses, las Provincias Unidas del Río de la Plata contaron con una escuadra, un conjunto de embarcaciones de guerra reunidas para operaciones tácticas compuestas de barcos mercantes que fueron adaptados como navíos de guerra. Los revolucionarios se encontraban listos para lanzarse a las aguas. Los patriotas avanzan sigilosamente por la costa. Al mismo tiempo, pero a unos kilómetros de aquel lugar, el líder de los realistas, Jacinto de Romarate, duerme. Ignora que el enemigo se encuentra en la isla, preparado para atacar. La isla, la isla, la isla, la isla, la isla. En el monte, un soldado realista descubre movimientos extraños en la maleza. Carga su arma y efectúa un disparo. El jefe del desembarco, el teniente Pedro Oroná, ordena responder el fuego. La misión patriota está en peligro. El mando de la flamante escuadra recayó en un teniente coronel de origen irlandés llamado Guillermo Brown. Este había participado activamente en varios ataques contra los realistas en Montevideo, destacándose por su sagacidad y gran capacidad de liderazgo. Las embarcaciones patriotas fueron armadas con más de 250 cañones de distinto calibre y en su tripulación se encontraban marinos de 12 nacionalidades distintas. La misión consistía en confrontar las fuerzas navales realistas de Montevideo y quitarles el dominio fluvial del río de la Plata. Brown recibió información de que la jerarquía montevideana había enviado una escuadrilla hacia Martín García a fin de protegerla. Esta isla se encontraba ubicada en un punto estratégico de las rutas navegables del litoral fluvial y estaba rodeada de grandes bancos de sedimentos que impedían una navegación normal. Con una superficie de 184 hectáreas y a menos de 4 kilómetros de la costa uruguaya, la circundaban dos canales. Este último fue llamado así por sus fondos pedregosos y su difícil tránsito que exponía a los navíos al fuego de los cañones colocados en la isla. La estrategia de Brown radicaba en dirigirse con su escuadra hacia Montevideo y enfrentar al enemigo en sus propias aguas, pero la noticia de que los realistas se encontraban en Martín García cambió sus prioridades. Controlar la isla era algo fundamental y el líder comenzó a organizar la ofensiva. Las fuerzas patrias constaban en su mayoría de marinos de origen anglosajón, ingleses, escoceses, irlandeses y estadounidenses. Estos habían desertado de la estación naval británica en Río de Janeiro y fueron incorporados al servicio revolucionario. Para actuar como infantería embarcada, se recurrió a batallones de criollos y a delincuentes comunes y también a los llamados vagos y mal entretenidos. Los cargos correspondientes oficiales quedaron mayoritariamente en manos de los anglosajones debido a su experiencia naval. Mientras que los cargos de marinería, artillería y tropas embarcadas fueron ocupados en gran parte por los criollos. La emergente marina patriota no contaba con un uniforme específico. Todas las fuerzas militares utilizaron el llamado uniforme general que constaba de una casaca azul oscuro, cuello, puños y solapas encarnados y forro interno blanco. Los oficiales poseían un galón dorado en el cuello, los puños y las solapas y una flor de lis bordada en el cuello. Antes de entrar en combate, se repartía una ración de alcohol entre la tropa, por lo general de Aguardiente. Era un verdadero ritual entre los ejércitos y su objetivo era acrecentar la moral y el espíritu de los soldados. La escuadra revolucionaria contaba con siete barcos. El principal era la fragata Hércules, de 350 toneladas de desplazamiento y armada con entre 32 y 36 cañones. Sus medidas eran 38 metros de eslora por 8 de manga y su tripulación de 180 hombres. La comandaba Guillermo Bravo. La segunda en importancia era la corbeta Céfilo. Fue armada con 16 o 18 piezas de artillería y la tripulaban 115 hombres. 75 de ellos eran maridos y 40 soldados de infantería de primera línea. El bergantín Nancy contaba con 15 piezas. Su tripulación estaba compuesta de 95 tripulantes y fue comandada por el mayor Richard Leach. La goleta Julieta fue armada con entre 9 y 17 piezas de artillería. La goleta Fortuna poseía 15 cañones. La escuadra Patriota se completó con la incorporación de dos embarcaciones menores. El falucho San Luis de tres cañones y la balandra Carmen de un cañón. El coronel Guillermo Brown espera. Su escuadra avanza temerariamente por las aguas del río de la Plata. Los patriotas están preparados para enfrentar a los realistas. En sus espíritus no hay lugar para el fracaso. El líder se muestra seguro. Supone que el desembarco en Puerto del Pescado ha sido exitoso y se dispone a ofrecer un ataque frontal al enemigo. De repente, algo lo inquieta. Brown utiliza su catalejo y observa la distancia. La isla Martín García se deja entrever en medio de la oscuridad. Las estrellas se preparan para ser testigos de una osada contienda. Los barcos pertenecientes a la escuadra funcionaban mediante un estricto sistema de organización y coordinación. En lo que respecta al armamento, los cañones se colocaban en las bandas debajo de la cubierta superior. El pañol era una parte importante del barco. Allí, los suboficiales artilleros y sus ayudantes llenaban y apilaban los cartuchos de pólvora. Este espacio era sumamente delicado ya que cualquier chispa podía hacer explotar toda la embarcación. Cada cañón tenía asignado un equipo de personas encargadas de atender. Estas cumplían distintos roles. Los cañones más grandes demandaban la atención de un grupo de hasta 15 personas. El cañón se asemeja a la mitad de una carreta. Con su eje, las ruedas, el tubo cañón, las herramientas de limpieza y una mecha que es la que enciende el disparo. El procedimiento del cañón de avancarga es el siguiente. A la orden de cargar, un artillero tapa el oído del cañón con un dedal. A la orden de limpiar, otro artillero retira la baqueta y la introduce en el cañón para sacar toda la suciedad posible. Luego moja en el balde la punta de la baqueta para eliminar los restos de pólvora que puedan haber quedado encendidos, asegurando que al introducir el próximo cartucho de pólvora no se encienda el disparo con el artillero cargando. Después se introduce el cartucho y otro artillero con una baqueta de ataque empuja la carga y la lleva hasta el fondo repitiendo nuevamente la operación con una nueva carga. Finalmente, se toma la aguja, se agujerea el cartucho, se rellena con pólvora y a la orden de fuego el artillero encargado de la mecha toca la pólvora con el botafuego lo que provoca un encendido en cadena que prende la carga principal y dispara la munición. Una lluvia de balas desciende furiosamente sobre los patriotas. Entre el desconcierto y el pavor la sombra enemiga parece aplastar a los revolucionarios. En cada disparo está la marca de la muerte y el desembarco en la isla se trunca repentinamente. De pronto, un patriota se decide a levantar la moral de sus compañeros. Comienza a tocar una melodía que producirá consecuencias insospechadas. Los protagonistas de la batalla fueron, por un lado, Wilhelm Brown, nacido el 23 de junio de 1777 en el pueblo de Foxford, Irlanda. Participó como guardia marina del Servicio Real Británico para luego dedicarse a la marina mercante. Llegó al Río de la Plata en 1811 siendo capitán y propietario del Bergantín Elisa. Inicialmente se dedicó al comercio pero pronto se sumó a la actividad revolucionaria tomando buques enemigos y lanzando distintos ataques contra los realistas. El primero de marzo de 1814 fue nombrado comandante de la escuadra patriota. Jacinto de Romarate nació el 12 de febrero de 1775 en el municipio de Guéñens, País Vasco. En 1792 ingresó en la Escuela de Guardia Marinas de Ferrol. Años después navegó en distintas unidades navales del Mediterráneo destacándose en diversos combates. En 1806 llegó al Río de la Plata y participó en la lucha contra los invasores ingleses bajo las órdenes de Santiago de Liniers. Como capitán de fragata venció a los patriotas criollos en la batalla de San Nicolás ocurrida en 1811. Romarate alistó sus cuatro barcos principales frente al muelle y los dispuso de costado ofreciendo una línea artillada al enemigo. El resto de sus embarcaciones se mantuvo en segunda línea a retaguardia. Las fuerzas de fusilería y dos cañones fueron dispuestas en tierra. El plan realista buscaba atraer a las naves patriotas hacia el fondeadero donde el margen de maniobra era menor y allí cañonear la escuadra de Brown. Por su parte el jefe revolucionario gestó un plan de ataque combinado por el frente y la retaguardia. La escuadra avanzó hacia la posición enemiga y fue recibida por el fuego intenso de su artillería. La situación se volvió en contra de los patriotas cuando un disparo le quitó la vida al práctico de la fragata Hércules Antonio Castro quien estaba al mando del timón de este buque. Este lamentable incidente produjo un desconcierto general entre los patriotas y la Hércules terminó encallando en un banco de arena hacia el sudoeste de la isla. Mientras la Hércules quedaba a merced del fuego enemigo la falta de coordinación en el ataque desarticulaba la planificación de Brown. Al finalizar la jornada la Hércules presentó 82 agujeros en su casco y tenía gran parte de su velame en desecho. Se registraron entre 20 y 45 muertos y unos 50 heridos del bando patriota. Entre las pérdidas se destacaban los comandantes de la Julieta y la Hércules. Del lado realista se reconocieron tan solo 4 muertos y 7 heridos. entre el 11 y 12 de marzo la escuadra recibió refuerzos 17 milicianos voluntarios de San Fernando 23 soldados de infantería del regimiento número 6 y 29 integrantes del regimiento de dragones con dos oficiales al mando de Pedro Orona. Con sus fuerzas nuevamente en punta y la Hércules prodigiosamente a flote Brown diseñó una nueva estrategia. El enemigo poseía una ubicación defensiva de excelencia en la isla la cual dificultaba un ataque naval. La alternativa que ideó el jefe revolucionario se convertiría en el primer ataque de infantería de marina en la historia militar argentina. La misión consistía en un ataque sorpresa mediante el desembarco de la infantería y caballería. Estos soldados tomarían las posiciones enemigas en Martín García mientras Brown se dirigiría con su flota para simular un ataque fluvial. A las 3.30 del 15 de marzo un contingente patriota compuesto por tres divisiones de 80 hombres cada una desembarcó en Puerto del Pescado. Los soldados de la primera división portaban sables sin vaina a fin de llevar lo mínimo indispensable y frenos de caballo para usarlos con los corceles de un corral que debían tomar. Las otras dos divisiones tenían por objetivo atacar la batería del alférez José Benito de Ascuénaga y seguidamente desplegarse por el resto de la isla hasta llegar al puerto. Paralelamente a la acción por tierra Brown y su escuadra simularon un ataque naval para llamar para llamar la atención del enemigo. A medida que se internaron en la isla los revolucionarios fueron recibidos con disparos de armas de fuego. En cierto momento toda la misión peligró pero un infante de marina comenzó a tocar la canción patria de Irlanda St. Patrick's Day in the Morning. Gran parte de los soldados eran originarios de aquel país por eso la canción los llenó de vigor y se lanzaron audazmente sobre las posiciones enemigas. La victoria patriota fue abrumadora. Los realistas se replegaron y embarcaron en las naves de Romarate. Con la batería de tierra ya capturada los patriotas movieron los cañones y dispararon contra la flota realista. La misión había sido un éxito. El aire arrastra los últimos acordes de la canción patria de Irlanda. En la costa un pequeño grupo de realistas se bate a fuego con los patronas. Intentan escapar en una balandra pero la fuerza revolucionaria los aplaca. La orden de los superiores es rotunda pasar a deshuello al enemigo. Mientras los realistas sucumben en tierra el almirante Brown aborda rápidamente la balandra Carmen. No permitirá que su adversario Jacinto de Romarate escape tan fácilmente. poco antes de las cinco de la mañana Jacinto de Romarate escapaba hacia el norte con sus naves. El infatigable líder patriota a bordo de la Carmen de apenas un solo intentó alcanzarlo pero no pudo hacerlo. el saldo del combate fue de 47 prisioneros 10 realistas muertos además de cuatro cañones de la batería y gran cantidad de armamentos confiscados. Por su parte los revolucionarios tuvieron tres muertos y cinco heridos. La toma de la isla Martín García fue una pieza fundamental en el desarrollo de la guerra naval por el control del río de la Plata. Por un lado demostró la gran capacidad de Guillermo Brown como militar y estratega. Por otro lado se facilitó la disgregación de las fuerzas navales enemigas cuyo contingente mayor quedó en Montevideo y el resto se dirigió al norte del río Uruguay. Gracias a las acciones de la escuadra patriota el objetivo de liberar Montevideo se hizo realidad. Dos meses después en la batalla de buceo la fuerza naval de Brown destruyó lo que quedaba de la flota española. El 20 de junio de 1814 Carlos María de Alvear ingresó con su ejército en Montevideo. De esta forma el último bastión de los realistas en el río de la Plata fue controlado por los revolucionarios. muchachos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.